Llevo ya un año espirraneando Zelda Breath of the Wild, así que me he dicho a mí mismo Oye, ¿por qué no hacemos esto que sea un poco más difícil? Y me propuse, vamos a conseguir la parabela, pero no puedo ver el juego Así que solamente podía escuchar a la capturadora y leer los mensajes que me iban dejando por el chat de Twitch Donde hago este tipo de retos de lunes a viernes ¿Creéis que lo consigo o me pierdo en la nieve intentando buscar el santuario del témpano? Si cargo una partida en la que ya me lo he pasado, contará como que me lo he pasado a ciegas A ver Voy a ir full memoria muscular Y la puerta la tengo ligeramente a la derecha, entonces yo tengo que ir alante derecha ¿He llegado? ¡He llegado! Creo que tengo que ir para adelante porque creo que ya se mueve el link hacia la izquierda Ya solo, él ya se asoma para hacer así como ¡Fua! ¡Aquí de luz! ¡Oh! Entonces creo que hay que ir para adelante Creo que solamente para adelante El agüita, vale, ahora viene la escalada Esto que parece tan fácil me costó alrededor de unos 15 minutazos Tuve que cargar la partida unas cuantas veces Así que imaginaos lo que me va a costar activar la torre de la meseta Completar los cuatro santuarios Y llegar al templo del tiempo para reclamar mi premio Vale, yo quería darles la muerte ahí Aunque creo que... Ahora tengo un problema Ahora no sé hacia dónde estoy mirando Ver recto, vale, a la izquierda Vale, yo voy para adelante Mi objetivo es llegar hasta el hombre viejo Y coger el hacha No he caído ¡Eh! ¿Es donde el viejo? Dios, esto es súper difícil Creía que iba a ser mucho más fácil Vale, let's go Creo que tengo que seguir para allá Voy un poquito para la derecha Yo pego, yo pego ¿En qué lado estoy? ¿Ah? ¿Me han pegado? Hostia, que me va a reventar El reto parecía cada vez más y más difícil Convertirse en una especie de prueba de paciencia Pero no solo para mí Sino para la gente que me estaba ayudando desde el chat Ya que conforme pasaba el tiempo Más y más trolls aparecían Que me querían guiar hacia la muerte constantemente Todo recto, recto, así recto Todo recto, recto Yo le he dado un 360 Creo que ya lo he hecho el 360 ¿Vale? Yo le he dado al recto Derecha Creo que es esto ¿Lo hemos conseguido? ¿Lo hemos conseguido? Let's go Otra vez muy pronto Ah, no Pero he sobrevivido Vale, estoy Estoy en el santuario Derecha, izquierda Ah, me está explosionando el cerebro Eh, el sonido del santuario El sonido del santuario Vale, vale, vale Ahora tengo que buscar Tengo que emasear la A hasta que consiga entrar ¿Dónde tengo la cámara? Ah, vale Estoy donde la caja Estoy al lado de la caja No Vale, bien Bien, 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 bien Vamos a ver hasta dónde llega mi memoria muscular Me he pasado No me jodas Vale, let's go Vale, bien, bien, bien Tengo la gota Tengo la gota Bien, bien, bien Dentro de los santuarios Creo que me debería saber mover Creo Porque los he practicado Y practicado Y practicado Que casi debería poder hacerlo Sin los ojos Creo que me he intentado alinear No sé si he conseguido Subirme a la cárcel Para que caiga y se alinee Perfecto Perfecto Ya lo tenemos Atrás, izquierda Y adelante Let's go Estabas siguiendo las escaleras Pero subías por el borde Y te caías por el lateral final Por mí seguíamos con bombas En plan, intento conseguir El santuario de las bombas ¿Cuál ruta podemos seguir Para ir a bombas? Eh, yo creo que lo mejor Va a ser la ruta directa Hostia, ahora Tengo a mi izquierda la torre, ¿no? Justo delante Tiene las rocas Para petar con la bomba Entonces voy Para adelante Socorro, que me dispara Son esqueletos Se ha hecho de noche ya Vale, se ha visto el guardián Vale Corre a la izquierda, vale Cae y recto Pero en plan, ¿hacia dónde estoy mirando? ¿Recto? Voy a izquierda ¿Santuario? No puedo con un esqueleto Se cura infinito Vamos a estar así hasta que se haga de día El problema es que a lo mejor Mi hacha se rompe No es verdad, se acaba la música No sé qué he cogido Da igual Let's go Vale, esta parte es sencilla Perfecto Ahora necesito escuchar bien Cerca Vale, se aleja Estoy encima, ¿no? Sí, estoy encima Me he caído No, no me he caído Perfecto Easy Easy Este santuario ha sido súper, súper fácil Let's go El primero sería ir a por Stasis A por el paralizador Sí o sí Yo diría de seguir la ruta del speedrun ¿Cuál es tu plan para combatir el frío en este desafío? Después de pensarlo un rato Decidimos que coger la casaca forrada No era una opción Así que decidimos ir a la nieve Sin ningún tipo de protección contra el frío De esta forma Guardaríamos la partida Cada vez que nos quedara medio corazón Y moriríamos Para reaparecer con tres corazones En ese mismo sitio ¡Eh! ¡Eh! ¡Frío! ¡Frío! ¡Hemos llegado a la zona del frío! ¡Joder, sí! Comedientes, no importa esa, ¿no? ¿Hacia dónde tengo que ir? Yo voy hacia adelante ¿He muerto por frío o por caída? Da igual, vamos a morir O sea, la intención es morir No pasa nada ¡Ya está! Ve recto Recto un poco Vale Sos un hijo de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Dónde estoy? Tengo miedo ¿Dónde está la pelota? Tengo miedo Es que suena muy cerca ¿Dónde está la bola? Pero se me ha quedado Se me ha quedado en la cara ¿Lo he hecho bien? Mi memoria muscular es godlike Mi memoria muscular es dios ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Este santuario es de los más difíciles! ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Este santuario es de los más difíciles! ¡Dios mío! ¡Si no! ¡Au! ¡Me he dado en la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! ¡Tres de cuatro! ¡Tres de cuatro! Ahora crayonis A ver, esta parte no es tan difícil de llegar Es simplemente subir la pared Y subir la pared Y ya todo recto prácticamente Ya sabéis que esto como funciona Para avanzar en la nieve Es morir y ya está Ha muerto haciendo surf Ha muerto haciendo lo que más le gustaba Vamos gente que lo tenemos Lo tenemos Todo gracias a vosotros Venga, va, va, va ¡Let's go! Y lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos ¡Joder! Ya solo queda esto Y llegar al Templo del Tiempo Y ahora Más o menos de frente Estará El monje ¡No! ¡Uuuh! One hour later ¡Suuuuh! ¡Oh, no! ¡Let's go! ¡Let's go! Vale, ahora solo queda una cosa Que en principio debería ser bien sencilla Vamos a por la parabela O sea, ¿cuál es la forma más rápida De llegar al Templo? Santuario de la vida Santuario de la vida Esa es la buena Qué buen día hace Yo no me he caído Voy a ir girando un poquito Hacia la derecha y todo Para no caerme Pero si estaba girando Hacia la derecha Si voy haciendo así Me voy yendo Hacia la parte de atrás Ah, hay que buscar la escalera O igual ya casi Estoy ya casi Estoy cerca Debo de estar viendo las escaleras Vale, estamos en las escaleras No queda mucho Cámara de izquierda Sigue avanzando ¿Dónde estoy? Oigo cosas Tengo miedo ¡Let's go! ¡Let's go! Let's go GG GG Solo ha costado Tres horas y veinte Que espera ¿Quién es este? ¡No! No puede ser, tío No puede ser el rey Vos fuéramos No, 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 no O sea, ¿cómo va a ser el rey? ¿Cómo va a ser el rey? ¿Cómo va a ser el rey? Ah, me lo he pasado súper bien Muchas, muchas gracias a todos Por acompañarlo De verdad Muchas, muchas gracias Pues es完包 Ha agitado Lo heasto Lo he acta Lo he anniversary Te revelado Sol I Lo he Lo he Lo he Lo he Lo he plain Lo he 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 Lo he